Se vuelve a hacer viral el video de choque de ciclista cargando a San Judas. Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México del 2018, cuando el ciclista, identificado como Ulises, pedaleaba su bicicleta, quien cargaba una enorme figura de San Judas Tadeo, cuando por un descuido terminó chocando contra un vehículo color blanco tras ver que era captado en video. El joven, quien vivía en Xochimilco, se dirigía a la iglesia para agradecer al famoso santo. Según el testimonio de Ulises, detalló que una camioneta que lo estaba grabando lo distrajo, por lo que ya no pudo esquivar el coche blanco con el que se estrelló, por lo que la figura religiosa salió volando por el aire quedando su cabeza sobre el pavimento, mientras que Ulises se bajó de la bicicleta y aseguró que nadie le ayudó. No obstante, el coche blanco quería que le pagaran los daños. Sin embargo, Ulises tomó su bici y a la figura rota para escapar del lugar, ya que estaba muy molesto porque al final no acudió a la iglesia.